Música De vuelta al trabajo esta semana para lo que se viene en los otros partidos de Guavirá, ¿no? Si, no, este, creo que dimos la vuelta a la página del partido contra Nacional Potosí que fue uno de los mejores partidos que hemos jugado en la altura, este, este, lastimosamente, nos madrugaron en los dos primeros goles y el tercero que nos escudamos en la marca, pero después, sobre todo, jugamos muy bien y supimos salir adelante, pero no se ganan los partidos con merecimiento, ¿no? Sino con goles y hay que hacerle las pocas que tenemos en altura y tuvimos varias, digamos, pero no nos entraron. En otros partidos de visitantes en altura también, frente al Tigre, Guavirá le ha hecho buenos partidos a Distrón en la llana, ¿no? Si, no, eso es lo que tenemos en mente nosotros, como dice el profesor, no está convencido y tiene fe en nosotros, solamente que hay que mejorar en algunos aspectos que se fallan ahí, son detallecitos, pero los detallecitos de esos no hacen perder el partido. ¿Cómo estás personalmente? Sí, estoy bien, anímicamente, muy bien. Creo que el profe me ha dado la confianza, le estoy respondiendo con todo lo que me ha dado y porque volver después a una elección y ser titular indiscutible creo que es lo que tenía en mente, ¿no? Y ahora el profe me lo está dando la confianza y no pienso fallarle, ni quiero fallarle hasta terminar el campeonato y terminar en una buena posición en la tabla. Eso es importante, Fran, personalmente, rendir muy bien, estar muy bien, la selección está ahí, en cualquier momento puede ser cualquier jugador llamado a vestir la cancionada nacional, Fran. ¿Se pasa por tu mente eso? Sí, se pasa por mi mente, muchas veces esa parte de la selección creo que estoy convencido, mucha gente confía en mí, que tengo que llegar ahí y que yo también personalmente quiero llegar ahí, pero no solamente llegar ahí y ya, sino salir a otro lado como lo hacen algunos de nuestros compatriotas, y rendir al máximo porque eso es lo que tengo yo, que trabajo al máximo y que mis compañeros saben cómo trabajo yo y lo demuestro en la cancha y fuera de la cancha también. Gracias y suerte. Gracias a vos. Gracias, su padre. Gracias.